El campamento de cine Pichiqueche se realizó en nuestra comuna desde el 5 al 10 de febrero, el cual fue realizado por cuatro profesores y asistentes técnicos, quienes hicieron un taller de cine para niños durante una semana con el fin de crear un cortometraje. Además, este año tuvo la particularidad de que estaban los ganadores del festival organizado por la misma agrupación, los que eran un grupo de niños de Colombia. El campamento contó con cuatro talleres, animación, stop motion, ficción y documentales. Cabe destacar que los profesores de estos talleres son reconocidos realizadores audiovisuales. Los niños que participaron de este venían de regiones como Antofagasta, Palparaíso, Región Metropolitana, Araucanía, Coyaique y Región de los Ríos. Hola, mi nombre es Maylen Pinilla, soy de aquí de Lautaro y tengo 10 años. Bueno, porque los niños pueden interesarse más en cine, pueden hacer videoclips, pueden hacer muchas cosas. Ha sido muy buena, sí, porque he estado probando otras cosas, ahora estoy haciendo un documental y está súper bueno. Me gustó mucho el campamento. Es una actividad muy interesante, sobre todo poder compartir con los chicos la creatividad, las ganas que tienen de hacer sus propias películas, se ve que les gusta, se ve que se apasionan y sobre todo en una comunidad que también está dispuesta a apoyar no solamente la actividad deportiva, sino que una actividad cultural como es este campamento. La actividad concluyó en el Centro Cultural de nuestra comuna.